Mi nombre es Gabriel y quiero compartir contigo la dolorosa experiencia de perder a mi fiel amigo, Charlie. Todo sucedió hace apenas unos meses en nuestra tranquila ciudad llamada Esperanza. Nuestro vecindario estaba rodeado de hermosos parques y calles empedradas, un lugar perfecto para disfrutar de largos paseos con Charlie. Charlie, un leal perro de raza mista, había sido parte de mi vida desde que era un cachorro. Su pelaje negro y brillante contrastaba con sus ojos juguetones y su cola siempre en movimiento. Juntos compartimos innumerables momentos de alegría y compañerismo en las calles de Esperanza. Sin embargo, un día soleado de primavera, mientras dábamos un paseo por nuestro parque favorito, algo inesperado ocurrió. Charlie, impulsado por su curiosidad natural, se escapó de su correa y salió corriendo tras una mariposa que cruzó su camino. En un instante, desapareció de mi vista, dejándome lleno de pánico y desesperación. Desesperado por encontrar a Charlie, recorrí incansablemente cada rincón del parque llamando su nombre, mientras la preocupación se aferraba a mi corazón. Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en una búsqueda interminable. Interrogué a los transeúntes, pregunté a otros dueños de mascotas y hasta coloqué carteles por todo el vecindario con su foto, esperando que alguien supiera de su paradero. Los días pasaron y las esperanzas de encontrar a Charlie se desvanecían lentamente. El vecindario se unió en mi angustia y se unió a la búsqueda. Personas que nunca había conocido se ofrecieron a ayudar, organizamos grupos de búsqueda y colgamos carteles en todas las esquinas. A medida que la semana se volvían meses, la realidad de su pérdida se hizo cada vez más dolorosa. La tristeza y la depresión comenzaron a envolverme. El hogar se sentía vacío sin la alegría y la compañía de Charlie. Las rutinas diarias se volvieron sombrías y me encontraba sumido en un mar de recuerdos y lágrimas. Sentía un vacío en mi corazón una sensación de pérdida profunda que parecía insuperable. Pero poco a poco, el tiempo comenzó a sanar mis heridas. Aunque la pérdida de Charlie siempre estaría presente, empecé a recordarlo con cariño y gratitud en lugar de solo dolor. Los días se volvieron más llevaderos y mi tristeza se fue transformando en aceptación. A medida que reconstruía mi vida sin Charlie, encontré consuelo en los recuerdos de nuestras aventuras y en el amor compartido. La comunidad de Esperanza también desempeñó un papel importante en mi proceso de curación. Mis vecinos y amigos se mostraron comprensivos y solidarios, ofreciéndome su apoyo incondicional. Algunos compartieron sus propias historias de pérdida de mascotas y juntos encontramos consuelo en la conexión y en el entendimiento mutuo. Hoy, cuando camino por el parque donde solíamos pasear, puedo sonreír al recordar los momentos felices que vivimos juntos. Aunque todavía siento su ausencia, sé que Charlie dejó una huella imborrable en mi vida. A través de la tristeza y la pérdida, aprendí a valorar aún más el amor y la compañía de nuestros amigos peludos. Esperanza se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para mí. Aunque la pérdida de Charlie fue devastadora, el tiempo me enseñó a encontrar consuelo y a seguir adelante con gratitud en mi corazón. La vida continúa, y estoy agradecido por los momentos que compartimos y por las lecciones que aprendí de nuestra relación especial.